El principio, de hecho ella me dice bombón, que es una palabra que ella le dice de cariño a su hija, porque ella dice que siempre le recuerdo mucho a su hija, entonces siempre tuvimos una relación que fue muy fácil y muy rápida, de admiración, de respeto. Se metió en la piel de la tierna y comprensiva Rosario Flores Rojas, Charito, que ponía calma y orden a los alocados González. Mónica Sánchez dio vida a este entrañable personaje a lo largo de 10 años, pero esta semana le dijo adiós. Te los encargo, Molinda. No te preocupes, vamos a estar muy bien. Gracias. Señorita, y usted prométame a mí que no van a pelear y que van a ser muy, pero muy felices. Le doy mi palabra. Buen viaje. Gracias. Ay, tita. Ya pues, Charito. Ni que te estuvieras yendo para toda la vida, ¿no? Yo no lo sé, lo único que sé es que tú eres un gran padre y una muy buena persona. Gracias, Charito. Estamos orgullosos de ti, ma. ¿Y yo de ustedes, hijos? ¿Quién puede decir que tiene una vieja como nosotros? Nadie. ¿Quién? ¿Quién puede decir que tiene unos hijos como los míos? Nadie. Nadie. Ya pues, no me hagan llorar, que así no puedo manejar. A través de su cuenta Instagram, la destacada actriz escribió unas emotivas palabras para la adorable ama de casa que cautivó a los fieles televidentes. Mi Charito hermosa, te llevo conmigo para siempre. Tu ternura y humildad se quedan conmigo. Te llevas muchos de mis llantos y dolor. Me trajiste una hermosa e inmensa familia. Me enseñaste a ser paciente. Y también me reafirmas en mis ganas de crecer y volar. Acompañó la publicación con un nostálgico video de las escenas más icónicas de Charo en Al Fondo y Sitio. Y yo digo, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah Y yo digo, hey, what's going on? Y yo digo, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah Y yo digo, hey, what's going on? Me quedo así llenita de amor y agradecida por tanto Destacó además el apoyo desinteresado que ha recibido de su club de fans Que la acompañó durante todo este tiempo Gracias por todo y por tanto, mis hermosas compañeras Por su delicadeza y discreción, por su generosidad incondicional Por cada registro bonito de mi trabajo Por cada instante de coincidencia mágica entre nosotras Sin duda la actriz dejará un gran vacío en la exitosa ficción Pero no perdemos la esperanza de volverla a ver en las nuevas lomas Ya sabemos que en el fondo del sitio todo puede ocurrir Alas y buen viento, Moni Macbiel Huá siempre decretó trabajar con Mónica Sánchez Y años después la vida le concedió ese ese Ella estaba haciendo, si no me equivoco, Lady Macbeth Estaba haciendo Macbeth Y yo la miraba a Mónica y estaba ahí Y me acuerdo que me quedé a esperar la salida de los actores Y la vi y me impresionó toda ella como era Todo lo que ella, todo lo que había visto en escena Porque a pesar de que veía su cabecita Aparecía y escuchaba su voz, toda esta mujer además Y me acuerdo que no tenía a decirle nada, solo a mirarla de lejos Y a decretar, así como una vez también me acuerdo que me pasó con la Iane A decretar que algún día trabajaría con esta mujer Y desde el principio, de hecho ella me dice bombón Que es una palabra que ella le dice de cariño a su hija Porque ella dice que siempre le recuerdo mucho a su hija Entonces siempre tuvimos una relación que fue muy fácil y muy rápida De admiración, de respeto y de cariño Macbeth aún no asimila la idea de no trabajar con Mónica Charito y La Tere formaban una de las duplas más queridas del fondo y sitio Se va uno de los personajes icónicos Y siempre me quedo pensando, digo, todo puede pasar Esperemos que sea un hasta luego No sé, siempre pienso porque con esta serie han pasado cosas Que uno no imagina que podrían pasar Pero en el presente hablamos Y bueno, sí, Moniquita quiere sus tiempos Y está totalmente, es válido Lo entiendo tanto Lo entiendo tan perfectamente La extraño mucho Ya la extraño porque de hecho Las escenas que han salido las hemos grabado Ya hace como dos, tres semanas Sí, dos semanas deben ser Y nada, pues con Mónica empezamos esta serie Tantas conversaciones que hemos tenido Y en este último tiempo Y en esta última, ¿cómo le podría decir? En esta última temporada de Al fondo hay sitio En este regreso Nos juntamos muchísimos más, ¿no? Entonces, sí, pues deja una cosa acá Muy muy grande, un vacío muy grande Y bueno, Charito siempre va a estar acá Siempre la vamos a esperar con los brazos abiertos Pero todavía lo estamos asimilando Las escenas de llanto entre La Tere y Charito Fueron genuinas, salieron muy orgánicas Siento que hubieron momentos de la escena Que hicimos las dos juntas En donde se mezclaban los personajes con las actrices Tanto ella como yo Porque ella me dijo Esto siento que te lo estoy diciendo a ti Y yo decía esto también Esto se lo está diciendo Siento que nos pasó un poco eso Que a veces pasa, ¿no? La actriz contó además anécdotas Del último día de grabación Al lado de Mónica Sánchez El día que dijo, vino Erika al camerín y dijo Hoy es tu último día, ¿no Mónica? Y yo como que volteé y era como Hoy día no, ¿no? Sí, hoy día es Fue un día especial para todos Y ella me dice que se siente Se ha ido llena de amor Se ha ido agradecida Se ha ido feliz Se está yendo un momento maravilloso Enamorada Está con el corazón a mil de amor ¿Qué le espera ahora a su personaje, la Teresita? La Tere ahora está Quiere ser una Maldini Quiere que doña Francesca la adopte A ver, ¿cómo es eso? Yo todo el tiempo estoy tratando de Uno dice, no le pongas juicio de valor a tu personaje Pero es como que ya, por favor, Teresa ¿De dónde tú ahora quieres ser Maldini? ¿Qué te pasa? La actriz además se encuentra En un buen momento sentimental Ella nos contó algunos detalles De su relación que la mantiene Con una sonrisa indeleble Cupido me flechó Yo he decidido ya voy a cumplir 40 años En unas semanas Entonces he decidido tomar las riendas de mi vida Si yo retrocedo en el tiempo Cuando era chivola Siento que yo hablaba mucho Y creo que lo mejor Además cuando algo te importa mucho Y quieres algo mucho Cuidarlo Es como que cuidarlo Entonces, este Lo que te puedo decir Es que estoy muy contenta Muy agradecida Y que se ven el matrimonio Y los hijos está perfecto O sea, ya tú ya quieres todo Bueno, tú hazle un llamado a él Y dile, ¿no? Y el anillo, ¿pa' cuándo? Tú díselo Me gusta, ya no se está escuchando El muchacho, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Se fue el wifi Ok, se cortó la entrevista ¡Entrevista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!